Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Bielorrusia inició el desplazamiento de tropas en un intento por contener el fracaso de Rusia en Ucrania. Algunos diplomáticos occidentales se mostraron escépticos ante la posibilidad de que Minsk se una al conflicto, señalando el tamaño de su ejército y que Moscú no quiera reavivar una oposición pública contra el presidente bielorruso, que lo debilitaría a cambio de pocos beneficios. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Bielorrusia, aliado estratégico de Rusia, declaró este miércoles que comenzó a desplazar tropas y material militar para contrarrestar lo que calificó una advertencia en medio de indicios de que Moscú podría estar presionando al Minsk para que abra un nuevo frente en el conflicto contra Ucrania. El presidente bielorruso, que recurrió a las tropas rusas para sofocar una revuelta popular hace dos años, ha permitido que su país sirva de base para la invasión de Rusia a su vecino. Hasta ahora ha evitado que su propio ejército se una a ella, pero en las últimas semanas se han visto cada vez más señales de implicación de Moscú en Bielorrusia. El sábado el ministro de Defensa ruso voló sin previo aviso a la capital. El ministro y su homólogo bielorruso firmaron enmiendas al acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre ambos países sin revelar los nuevos términos. Miles de tropas rusas se han desplegado en Bielorrusia desde octubre, según Ucrania, y las autoridades bielorrusas hablan cada vez más de una advertencia por parte de guerrillas que operan desde el otro lado de la frontera. Lukashenko ha ordenado a sus militares que recopilen información sobre los reservistas para finales de este año. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Informes rusos sugieren que Ucrania podría estar intensificando sus ataques contra objetivos estratégicos en territorio ruso. En el último incidente, el gobernador de la región rusa de Kursk dijo que un dron atacó un campo de aviación incendiando un tanque de petróleo. Kursk se ubica en la frontera con Ucrania, pero en los últimos días se produjeron múltiples explosiones en bases militares mucho más alejadas, como en la región de Riazán y en la base Engels de la Fuerza Aérea Rusa. Moscú culpó a drones ucranianos de esos ataques, calificándolos de actos de terrorismo. Kiev no ha confirmado su autoría. Y hablamos ahora de la situación en Ucrania con la periodista Xenia Polska de la redacción de Europa del Este de DW. Xenia, un nuevo ataque con drones en territorio ruso. La incursión sucede a otro bombardeo este lunes. ¿Puede atribuirsele la autoría al ejército ucraniano? ¿Está confirmada ya esa información? Y si es así, ¿qué capacidad de ataque tiene Kiev? Hola. No está confirmado. Ucrania no ha confirmado que estos ataques han sido realizados por parte de su ejército, pero también es normal, porque si nos acordamos de los ataques, por ejemplo, en la península anexada por Rusia, Crimea, tampoco Ucrania confirmó nada. Simplemente, como siempre, estaban publicando chistes en redes sociales con algunos matices inuendos que posiblemente ha sido algo interno, que pues les gusta, por ejemplo, hacer bromas sobre que en el ejército ruso fuman donde no deben fumar y por eso hay explosiones en donde no debe haberlas. Lo que puede decir esto, pues muchos expertos internacionales en países diferentes ya dicen que es muy probable que los ataques han sido realizados por Ucrania y esto demuestra que Ucrania ya sería capaz de atacar lejos de la frontera con Rusia, cientos de kilómetros lejos de la frontera con Rusia. Y obviamente, si Rusia no es capaz de interceptar ese tipo de drones, sean drones soviéticos o algún tipo de nuevo armamento construido por Ucrania recientemente, esto significa también un gran fracaso para el sistema, para los sistemas de varias capas de sistemas antiaéreos rusos. Entonces, claro, ya es obvio que algo no está mal con las defensas rusas. Sabemos también que los aliados de Ucrania definitivamente no le mandan ningunos armamentos que puedan alcanzar a tantas distancias. Así que es todo lo que sabemos ahora. Xenia, Volodymyr Zelensky ha dicho que el este de Ucrania es hoy el frente más difícil. ¿Cuál es la situación allí? ¿Qué se sabe? Bueno, se sabe que sí, las tropas rusas están atacando intensamente en las regiones de Donbass, en Luhansk y en Donetsk, pero no pueden, no han podido hasta ahora romper las defensas ucranianas. Simultáneamente, el ejército ucraniano está realizando, está contraatacando, está tratando de retroceder estos ataques de las tropas rusas y por ahora esta es la situación. Por eso seguramente dijo Vladimir Zelensky que es tan difícil porque es un poco impredecible. Mientras, por ejemplo, en otros frentes la situación es estable y recientemente no se ha cambiado, por ejemplo, en el sur. Muchísimas gracias, Xenia Polska. Bueno, lo escuchábamos antes, Ucrania no confirma los ataques rusos y la pregunta de por qué Ucrania no querría reivindicar unos ataques que en otro contexto serían vistos como éxitos militares puede tener su respuesta lejos de las fronteras de Rusia o en Ucrania. En concreto, al oeste de ambos países, en las oficinas de gobierno de los aliados de Ucrania. Lo vemos ahora con nuestra analista política, Úrsula Moreno. Úrsula, ¿qué tal? ¿Puede ser un problema para algunos de los aliados de Ucrania si se confirmara que hay víctimas en suelo ruso por un ataque producido con su armamento? Bueno, Silvia, todo hace pensar que podría complicar un poco las relaciones de Ucrania con la OTAN, con la Unión Europea, pero sobre todo con países como Alemania, que a lo mejor se muestran, dado el caso, más reticentes a la hora de seguir enviando armamento. No hay que olvidar que Berlín realmente ha realizado un giro de 180 grados durante los últimos nueve meses y pasó de enviar cascos y ayuda humanitaria, a enviar armamento ligero y finalmente armamento pesado. Hay restricciones muy fuertes en este país, en principio a la exportación de armamento, pero hemos visto en el pasado que se realizan muchas excepciones con países como Arabia Saudí, con Turquía, con Egipto. En el caso de Rusia, evidentemente, la carga histórica es mucho mayor porque fue el canciller socialdemócrata Willy Brandt en su día el que inició esa política de distensión con la Unión Soviética y mantuvo ese tono conciliador y de acercamiento que todos los cancilleres después de Willy Brandt también siguieron hasta el pasado 28 de febrero. Ahí, ya sabemos, Olaf Scholz realmente cambió de estrategia y pasó de ese tono conciliador a un tono mucho más confrontativo. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.